Mayagüez sigue adelante, trabajando por la sostenibilidad del negocio y por el fortalecimiento de las comunidades de la zona de operación. Por eso, a pesar de los retos presentados por el COVID-19, renovó su apuesta por la formación y el desarrollo social de los habitantes de las comunidades de su área de influencia, con el desarrollo de la Escuela de Formación en Artes y Oficios de manera virtual en 2021, ofreciendo a jóvenes y adultos formación gratuita no formal en siete líneas de trabajo, alimentos, confecciones, manualidades, estética, formación empresarial y por primera vez cursos en línea Ecohábitats. La Escuela de Formación en Artes y Oficios de Mayagüez cuenta con un equipo de 20 docentes propios, dos docentes en programas técnicos que se desarrollan en alianza con el SENA, quienes a través de herramientas tecnológicas llegan a este primer semestre de 2021 a más de 700 alumnos para transferir conocimientos, generar capacidades y promover la creación de unidades productivas. Mayagüez, a través de la formación permanente de los habitantes de los municipios vecinos, impulsa a las comunidades como motores de cambio para generar desarrollo económico local, empleo y crecimiento para la región y el país. Mayagüez promueve el crecimiento de comunidades emprendedoras y protagonistas de su desarrollo. ¡Gracias!